Balá, balá, el show va a comenzar, ya llevo, ya llevo, les traigo lo mejor, balá, balá, de mi repertorio. Sí, sí, si hay un referente de la televisión infantil, es Carlitos Balá, que está cumpliendo 90 años. Así que, Ariel, un kilo y dos pancitos, este mano a mano con él. Un kilo y dos pancitos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cuántos recuerdos? Ah, es que marcó el show. ¿Cuánto aflora cuando nos escucha apenas la música ya? ¿Cuántas cosas se nos vienen a la cabeza, al corazón? Yo lo amo, lo amo. ¿Y quién no? ¿Y quién no a Carlitos? Y lo bien que está Carlitos, ¿no? Con 90 años, vos, Claudio, tuviste la posibilidad hace muy poco tiempo también de compartir un rato largo con él. Hay que estar atento porque te tira tantos chistes. Todo el tiempo, todo el tiempo. Dándote una respuesta que si no quedas colgado. Exacto, y eso es lo que nos va a pasar ahora porque van a ver que cada 30 segundos Carlitos está siempre tirando algo. Acá todos en el estudio seguramente van a decir y van a repetir todo lo que él pregunta, ¿no? No te quepa la menor duda. Así como todos ustedes también, por supuesto, en casa. Él está permanentemente tirando eso y aparte les digo, primero vamos a ver un Carlitos Balá más íntimo y después vamos a tener una segunda parte con Carlitos ya como los conocemos, como lo conocemos todos en todo su esplendor. Carlitos Balá, primera parte. Ah, Marota, y tequete, tequete, tequete. Y entró con todo a mirarse como diciendo, ¿qué nervioso este tipo? Cuando vieron que se reía del rey Marota, sí, no creo que estaba preparado. ¿Con el consultorio médico? Ah, buenas tardes, señorita. Y dígame, ¿el doctor da hora? Ah, por favor, le pregunta qué hora es porque a mí se me paró el reloj. Lástima que no lo pueda compartir. ¿Y siempre sentiste el humor desde chico? Sí, hacerle a mi familia que venía, hacerme el ilustrador de zapatos. ¿Y de quién heredaste eso? ¿De mamá o de papá? Mi mamá era muy graciosa, sí, pero no era de meterse tampoco, ¿no? Una vez pagábamos, una vez, pagábamos los meses en la piedad, la cuota del crédito. Sí. Entonces nos poníamos a hablar en payuca, en el obelisco. Me parece que cimbró el mamá, ¿eh? No, 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 a ver. Sí, tiene una vibración. Pasó un tipo y dice, no, tiene, ¿cómo va a vibrar, señora? Por los colectivos, sí, pero no hay peligro. No, no, vamos, vamos, va. No, está hecho así tantos metros para abajo. Y no íbamos a Harold. Y en Harold no hacíamos los ingleses. Y pasó uno y dice... Y mamá se enganchaba y hacía eso también. Sí, sí. Pasó un argentino y dice, ¿por qué no hablan en argentino? ¿Por qué no hablan? Se engranó el tiempo, se quería que en serio. Aquí como propaganda de la Casa Pichitores William, no voy a vender, voy a regalar, pero eso sí, uno solo por persona y evitan las abanachas. Por favor. Empezaste a tomarte colectivos y ahí se inició una relación con el 39, ¿no? Y bueno, ahí me hacía loco. Ahí tenía libertad de libreto, o sea, lo que yo quería. ¿Qué es esto? Me decía el colectivo, cómplice. Cangallo. Oh, llegué. Dale, dale, estoy frenando. Dale, 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 puente Alcina, yo te nombro, viejo puente, mi viejo puente Alcina, puente Alcina, ya, 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 ¿dónde está? Más alto. Y me subí en el asiento. Y el colectivo veró que no sabía poder meterse. Fuiste creciendo y llegó el momento del amor, ¿no? Llegó Marta. Siete años de novio estuve con Marta. Y me la conocí en un casamiento de 500 personas, lleno, en la terraza abajo, era un manicomio de gente. Y a la vuelta la acompaño a la casa como a las cuatro de la mañana y me pongo a vender una lapicera a las cuatro de la mañana en el colectivo. ¿Y Marta qué hacía? Marta le daba vergüenza, yo me metí con este atorrante. Les traigo lo mejor, bala, bala, de mi repertorio. Los títulos ya están y el director comienza la función, bala, con bala, y vamos a cantar con él, con él, para divertirnos. ¡Je, je, 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 pepe! Aquí llegó bala, 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 el show va a comenzar. Ya llegó, ya llegó. Les traigo lo mejor, bala, bala, de mi repertorio. ¿Cuántos recuerdos? ¡Cuántos recuerdos! ¡Qué lindo! Y ni les digo los recuerdos que les van a surgir ahora cuando veamos la segunda parte, que ya la ponemos a la hora. Carlos, ¿cómo surgieron esas marcas, esos sellos que nos han quedado a todos nosotros y que nos van a quedar por el resto de nuestras vidas y siempre vamos a llevar? ¿Los dichos? Los dichos. Todos los inventos yo juego mucho con las palabras. Ea, ea, pepe, era un sordo mudo de Rosario, vendía a diario. Y cuando íbamos al hotel, de primer piso, él quería vendiar a ganar. Entonces, ea, 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 pepe, ea, ea, pepe, no iba, el sordo. Entonces yo me asomaba al balcón. No se puede dormir como vos, viejo Gritano, me despertaste Y me señalaba el flequillo que yo era loco Era la manera de vengarse Pero me hicimos amigos Y así iban haciendo Petronilo Era un sargento, era un sargento de Nicolimba Silencio ficticio ¿Qué ficticio? Le gustaba la palabra ficticio La metía a cualquier lado Silencio ficticio Tomar toalla y suecos para baño Hacerlo, silencio ficticio Y el grito Fui a engrasar el auto Y había un tipo del interior abajo Que estaba engrasando y me grita ¿Va a engrasar el diferencial? Si, esto es para Petronilo ¿Para qué me grita si está ahí nomás? Estaba ahí la fosa Sentado en la silla del bañario Mirando al mar Digo, el mar es salado ¿Qué gusto tiene al mar? Salado Y se viene arrodillando un pibe por la arena Como diciendo ¿Qué dice, bará? ¿Qué gusto tendrá la sal? ¿Qué gusto va a tener salado? Y salió rajando el pibe Digo, este es un gancho Puede ser, puede ser Petito, eh Cortarse bien Al fin llegamos Perdón ¿Eh? ¿Usted me hablaba a mí, señor? No, señora Hablaba con Angueto Angueto fue en Diena Islandia Cuando mi nena era chica Fuimos a Diena Islandia Y entró Marta Entró a una botella A comprar algo Y yo la vi colgada así ¿Y esto para qué será? Estirada, dura, ¿viste? Y había un turista Y yo... ¡Eh, eh, eh! Me hace el turista Dije, este puede ser un personaje Vamos a contar ¡Una! Aplausos grandotes Para los que dejan definitivamente El chupete y la mamá Me fui a un médico Una psiquiatra Psicopedagoga Para ver Cuál era el daño Límite Para dejar Un año y medio coincidían Todos ¿Se juntaron con médicos Psicopedagogos? Sí, sí, dentista Año y medio coincidían todos Que tienen que dejar El chico El chupete Y así lo hice ¿Y qué te pasa hoy en día Cuando te cruzas? Con papá Con mi hijo Con el abuelo Hablamos de generaciones y generaciones Y te agradecen todo lo que vos Sí, le dicen al chico Este es el que me hacía reír de chico ¿Verdad? ¿Se acuerda, verdad? Cuando se hacía tal personaje Vamos, vamos a la talecita Y a la tardecita Vuelve a despertar Vamos, vamos Que la talecita Linda y redondita Ya pensó a criar Cada uno de estos Agenda Y lo llamo ¿Quién? Carlito Bra No, me mato No, si te maté Corto Carlito, quiero que Mieres a la cámara Y le digas A millones de personas Que te quieren tanto Lo que vos sentís por ellos Por ese amor que te dieron Y por el amor que vos Les diste siempre Bueno, yo le diría Gracias por el cariño Que me dan Permanentemente Esa es una vitamina Para mí, digo siempre Que me mantiene vivo Hey, hey, hey Apep Gracias por el cariño Carlito Muchas gracias De corazón Por toda la alegría Que se me da ¿Qué gusto tiene la sala? Sala Señoras y señores ¿Y por qué no Dactántricos Tengan ustedes Muy buena imagen Aquí nuevamente Por hacerlo divertir Sanamente Y en familia Haremos lo imposible Para que ustedes Lo pasen ¿Un quino? Feliz cumpleaños Es enorme Enorme Realmente Y seguramente Si vos le escribiste A Carlitos Hace 30 o 40 años En esos biblioratos Está tu mensaje Eso Eso es Carlitos Yo participé En un programa Tenía 7 Me gané una ruleta Y dejaste el chupete No Con 6, 7 Ya no Y cuántos hinchas De Chacarita Hoy son fanáticos De Chacarita Gracias a Carlitos Balá Sí, hablamos De Chacarita También estuvimos hablando Fuera de la nota Y demás Así su amor Por Chacarita Así intacto Y relacionar El colectivo 39 Ni hablar Con él Ni hablar Y tantas frases Que quedaron Esas locuras Que hacía Hacer humor En el colectivo Y hacerlo Espontáneamente Y así empezó Y así empezó Y así empezó De alguna manera Un abrazo Muy grande Para Carlitos Y bueno Un feliz cumpleaños enorme Gracias Gracias Ariel No, por favor No, por favor De Chacarita De Chacarita No, por favor De Chacarita Y así empezó Gracias. 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 Gracias.